Hola mundo, ¿cómo están? Yo estoy bien. En este vídeo vamos a aprender los pasos que se deben seguir para un análisis adecuado de una estructura, para un diseño de una estructura adecuado. Esto no es tan obvio. No es tan obvio por dos motivos. Uno, que en los libros de cálculo estructural, como por ejemplo McCormack o Arthur Nielsen, en ningún lugar, por lo menos hasta donde yo lo he leído, que creo que lo he leído bastante, no he encontrado ningún lugar donde explique explícitamente la secuencia de pasos que se debería seguir para un análisis estructural, para un adecuado análisis estructural. Y además que deja de ser obvio en el momento en el que nosotros abrimos los libros de análisis estructural y nos topamos con que uno de los primeros capítulos, después del introductorio, uno de los primeros capítulos de diseño estructural es el diseño de vigas. Cuando en realidad la secuencia lógica de pasos nos indica que las vigas deberían ser los últimos elementos en diseñarse y ya vamos a ver por qué. Pero bueno, se aborda el tema de vigas porque es uno de los temas más sencillos de entender, probablemente. Entonces vamos a la pizarrita. Este no debería llamarse paso uno, debería llamarse round uno, porque generalmente es el momento en el que nosotros nos agarramos casi a golpes con los arquitectos. No, no es cierto. Pero es donde hay la, digamos que, la mayor argumentación de posiciones de ambos lados para darle una solución estructural y arquitectónica a nuestro proyecto. A lo que me voy es a la posición de las columnas y si deberían o no verse las vigas. Generalmente este es el, digamos que esta es la mayor pelea, entre comillas, entre ingenieros y arquitectos. Entonces, por ejemplo, si el arquitecto nos pide que las vigas no se vean, nos dejan con muy pocas opciones. Una, que nosotros tengamos que poner cielo falso, ocultar todas las vigas y eso nos obliga a que los pisos sean más altos. O dos, quitar de hecho todas las vigas y dejarnos con una losa sin vigas que es un poquito incómoda de calcular o en algunos lugares incluso está prohibida. Está prohibida por el tema de sismo, ¿no? O sea, estas losas sin vigas cuando se genera un empuje lateral, estas losas sin vigas no son los mejores elementos para resistirnos la estructura. O sea, no nos garantizan muy bien la integridad estructural. Entonces, ahí tenemos, digamos que las primeras, los primeros argumentos en pro y en contra de la estructura. Por ejemplo, aquí cuando se nos viene un proyecto estructural, nos entregan los planos arquitectónicos y en muchos casos, especialmente en edificios, ya se tienen posicionadas las columnas. Y esto es bastante más cómodo de trabajar porque en base a la posición de las columnas ya solamente tenemos que mover a veces la columna ligeramente a un lado o a otro lado o incluso con el arquitecto ir quedando las direcciones en las cuales nosotros podemos crecer las columnas. Porque muchas veces el arquitecto nos pone columnas pequeñitas, así de 20 por 20 o de 25 por 25. Y nos deja a nosotros el trabajo de ir, obviamente, diseñando la columna y esta se va a ir haciendo más robusta. Entonces, ya la lógica en muchos lugares nos indica en qué dirección tiene que ir creciendo las columnas. Pero en otros casos, por ejemplo, el arquitecto en este muro de acá podría querer que las columnas no se vean. Entonces, solamente nos da la opción a crecer las columnas en esta dirección y en esta dirección. En otros lugares, bueno, no hay mucho problema. Cuando las columnas se presentan alineadas en la dirección vertical y horizontal, ya nos da una idea de la solución estructural que nosotros le vamos a dar a esta estructura. O sea, nosotros podemos... Bueno, acá falta una columnita, ¿no? Se estarán dando cuenta. Eso hay que indicarle al arquitecto. Aquí falta una columna. Lastimosamente, esta esquina de vidrio va a tener que tener un quiebre acá. No es tan recomendable que nosotros no coloquemos esta columna, porque si no vamos a tener un voladizo de losa muy alto. Se puede, todo se puede, pero a un coste estructural muy alto. Entonces, si nosotros ponemos una columnita más acá, entonces tenemos dos opciones. La primera opción es de armar todas las vigas en esta dirección. Una primera opción. La segunda opción es de armar las vigas en el otro sentido, en esta dirección, y la otra es armar vigas en ambos sentidos, ¿no? Y genera un entramado de vigas con losa en dos direcciones. Los en dos direcciones. ¿Cuál escogemos? Generalmente, se tiene que escoger la opción donde las losas cubran las luces más pequeñas. En este caso, por ejemplo, en este cuadrante acá, yo tengo un sector donde las... donde yo tengo una luz muy grande vertical y una luz corta vertical o horizontal. Entonces, nosotros tenemos luces cortas, 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 cortas y cortas en esta dirección. Por tanto, esa va a ser, digamos que la dirección que mejor haya que escoger para colocar las viguetas. Viguetas vacías en sitio. No me gustan las viguetas prefabricadas. Ya voy a hacer un video al respecto de por qué no utilizo viguetas prefabricadas o por qué no las recomiendo, ¿ok? Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, la solución es sencilla. Viguetas en esta dirección y vigas principales en esta dirección. ¿Listo? Bien. Hay otros casos en los que no es tan obvio. Por ejemplo, me llegó un cálculo, bueno, un diseño estructural donde esta estructura no tenía columnas. Las he tenido que colocar yo. Y al colocar las columnas, bueno, las columnas quedaban desordenadas por todo lado. Y este es el caso de casas. Pareciera que en el caso de casas es mucho más fácil acomodar columnas, pero en realidad es distinto porque las casas tienen una configuración diferente, distribución diferente arquitectónica de piso a piso. Cosa que no pasa en edificios. En edificios generalmente es una planta tipo de abajo hacia arriba y, bueno, todo se diseña de mejor manera. Acá yo tenía que solapar en un programa de CAD, tenía que solapar los pisos de abajo con los de arriba en diferentes colores y ver dónde los muros intersectaban. En ese punto donde intersectan los muros son los únicos sectores donde yo puedo poner columnas. Entonces, aquí ha habido mucho trabajo por parte del arquitecto porque yo le decía, en algunos casos no hay dónde poner columnas. No hay un sector donde intersecten los muros de los tres pisos para poner una columna. Y, bueno, él tenía que reformular su diseño y eso ya es un poquito culpa del arquitecto porque ha tenido que reformular sus diseños para que, digamos que la distribución de ambientes se adecue un poco a lo que yo necesitaba, ¿no? Entonces, a tener mucho cuidado con eso. Además que en esta distribución de columnas, la única solución, debido a que las columnas prácticamente no alinean ni en la horizontal ni en la vertical, entonces la única solución era construir una estructura de losas sin vigas con abacos, ¿no? Entonces, un poco la posición de las columnas ya nos da, ya nos va guiando hacia qué lado va a ir la solución estructural, en este caso losas sin vigas. Paso número 2. Sobrecarga. Este paso es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque lo único que hay que hacer es determinar la carga viva, la carga de uso y la carga muerta no estructural de nuestra estructura, la que se va a aplicar a nuestra estructura. Este paso es fácil, les decía, porque generalmente lo que tenemos que hacer es utilizar tablas. Ahí tenemos las tablas de carga viva. Estas tablas, por si acaso ustedes las pueden encontrar en mi página web, les voy a dejar la referencia en la descripción de este video, así como la referencia también de las cargas muertas. Las cargas muertas no estructurales se refieren básicamente a contrapiso, que es bastante pesadito, y tenemos la tabiquería, básicamente esos dos. También tenemos revestimientos, pero básicamente estos, la tabiquería y el contrapiso, son los que aportan la mayor carga no estructural a nuestras losas. Por cierto, también tengo otro artículo donde explico los pesos por metro cuadrado de cada uno de estos ladrillos que a la vez nos llevan a poder calcular la carga muerta no estructural de tabique, de lo que también tengo otro artículo escrito. ¿Ok? Entonces, con todo esto nosotros ya tenemos un panorama de cuáles son las cargas que va a soportar esta estructura, que por lo general son típicas y están alrededor de los 500 kilogramos por metro cuadrado, en el caso de la carga muerta, y en el caso de la carga viva, si va a ser residencial, 200 kilogramos por metro cuadrado, o 2 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ok? Bien, ese paso es sencillo. Vámonos al paso 3, predimensión de losas y vigas. Cuando nosotros predimensionamos losas y vigas, generalmente tenemos que irnos a los artículos de la norma que estamos utilizando, que sí tienen tablas para predimensionar estos elementos. Cuando nosotros utilizamos estas tablas para predimensionar elementos de losas y vigas, generalmente las tablas nos garantizan una sección mínima tal que nos permitan no verificar las deflexiones. O sea, cuando yo utilizo una tabla de las normas para poder predimensionar estos elementos, generalmente no tengo que verificar las deflexiones. Es bueno hacerlo, pero por lo menos la norma nos indica que podríamos saltar este paso. ¿Por qué? Porque generalmente el paso de análisis de deflexiones es un paso complicado. Ya lo vamos a ver en su momento. ¿Sí? Entonces nosotros consultamos esas tablas. Nosotros podríamos tener tablas muy sencillas como las de dividir la luz entre un factor, que es L sobre 20, L sobre 24, 28 o 10, dependiendo de la situación en la que estemos. Entonces ahí tenemos una forma muy fácil, muy sencilla, de encontrar la altura mínima, por ejemplo, de losas llenas, losas macizas, o tenemos fórmulas tan complejas como estas tablas para nosotros poder determinar la altura de losas de una losa armada en dos direcciones. Cualquiera sea el caso, nosotros tenemos que ayudarnos de estas tablas para poder determinar la altura mínima de losas y la altura mínima de vigas para garantizarnos una buena deflexión, una deflexión pequeña en nuestra estructura. De nada nos sirve una estructura que nos resista a todos los esfuerzos si es que se va a deformar mucho. Una estructura que se deforma mucho igual puede ser tan incómoda para el usuario que le va a obligar a evacuar tarde o temprano, ¿no? Empiezan a aparecer fisuras en los muros, empiezan a aparecer grietas, y se podría hablar en muchos, muchos videos acerca de esto, se llama patologías del hormigón, y al final hace que la estructura sea no utilizable. ¿Ok? Vámonos al siguiente paso. Aquí lo que hacemos es el modelado mismo en el paquete estructural. No necesitan un paquete estructural, pueden hacerlo también a mano. ¿Sí? Por muchos años se ha hecho este cálculo a mano. Es más, se puede hacer un modelo a partir de un software, no software, sino a partir de un código que lo escriban ustedes mismos, donde se resuelvan por método matricial, por método de elementos finitos si quieren, o método matricial, todas las solicitaciones de la estructura. Es más, voy a hacer videos donde yo explique cómo podemos nosotros escribir código para tener un programa muy básico de inicio, pero que puede irse complicando, digamos que haciéndose cada vez más complejo en el ingreso de datos, en la resolución misma. Vamos a hacer videos donde nosotros vayamos creando software donde nosotros podemos hacer cálculo de pórticos, por ejemplo, en dos dimensiones, tres dimensiones, cálculo de serchas, etc. Entonces, aquí nosotros es donde introducimos los datos al programa, ya sea un programa creado por nosotros mismos o un software, un software externo, un software que ustedes hayan adquirido. Introducimos los datos y en estos datos nosotros tenemos que meter mucha información, tenemos que meter la información de las cargas que hemos encontrado, la información de los materiales. Acá nosotros necesitamos ya conocer la resistencia del hormigón, y la resistencia del hormigón generalmente nos la damos nosotros en base a la disposición del material que existe en ese sector. Si el material va a ser comprado, va a ser premezclado por una empresa o si lo vamos a nosotros preparar. Si vamos a preparar nosotros el material, es mejor utilizar un FC que sea bajo de 21 MPa, por ejemplo. Si el arquitecto requiere que las columnas sean esbeltas, entonces esto tenemos que subirlo a 25, a 30 MPa. F y E es la disponibilidad de nuestra resistencia a fluencia del acero, que generalmente está por los 420, 500 MPa, módulo elástico del hormigón que va en función de la resistencia. Luego tenemos que colocar las cargas sobre las que ya hemos hablado y las secciones sobre las que ya hemos hablado también. Y aquí hay un pequeño detalle, nosotros no conocemos las secciones de las columnas. Nos hemos guiado en tablas para las secciones de vigas, para las secciones de losas, pero no conocemos las secciones de columnas. Y aquí viene la primera duda, digamos, grande de cómo vamos a modelar una estructura si es que nosotros no conocemos secciones de columnas. Vamos a llegar a eso en un momento. Por el momento podríamos colocar columnas de cualquier sección, 20 por 20, 25 por 25, si quieren le colocan columnas de 30 por 30, no hay mucho problema, no hay mucho problema, porque eso lo vamos a diseñar enseguida. Vámonos entonces al siguiente paso. El paso 5, que es el de descenso de cargas, ¿no? Nosotros podemos hacer un análisis mediante áreas de aporte, donde todas las cargas se vayan a la columna, o podemos utilizar nuestro modelito estructural para conocer las solicitaciones que llegan a nuestras columnas. Una vez que conocemos las solicitaciones que llegan a nuestras columnas, nos vamos directamente al paso 6, y esto lo he explicado así en una sola diapositiva, porque son dos pasos que van juntos. Una vez que conocemos las solicitaciones axiales que llegan a nuestra columna, todavía no nos interesan las solicitaciones de momento, de momento flector ni de cortante, solamente las axiales. Y esto no depende tanto de la sección de las columnas, sino más bien de las sobrecargas, viva, muerta, peso propio de la losa. Entonces, una vez que nosotros tenemos estas solicitaciones, las solicitaciones axiales, nosotros podemos hacer un prediseño de nuestra estructura, de nuestras columnas. Nosotros podemos ya conocer un poquito las secciones de nuestras columnas. Por eso es que decía en el paso anterior, que no importa mucho las secciones de columnas que nosotros escojamos en el ingreso de datos de nuestro modelo estructural antes de hacerlo correr. Nosotros hacemos correr el modelo, y una vez que hacemos correr el modelo, nosotros tenemos las solicitaciones axiales para cada piso. Entonces, a partir de las solicitaciones axiales en cada piso, nosotros ya podemos prediseñar la sección de las columnas de cada piso, mediante ya sea a mano, mediante una formulita de resistencia de columnas a mano, o ya sea mediante un software. Yo he diseñado en mi página web un software al que ustedes pueden ir sin ningún compromiso, donde ustedes ingresan los datos de resistencias del acero, del hormigón, las secciones de la columna, y ustedes saben cuánto resiste esa columna en diseño, axialmente, solamente axialmente. Entonces, la resistencia que ustedes obtengan acá, una vez que presionan el botoncito de calcular, tiene que ser superior, ligeramente superior, no por mucho, porque si no estaríamos sobredimensionando, pero tiene que ser ligeramente superior a las solicitaciones que ustedes obtengan acá, a partir del cálculo estructural, vaya, dicho sea de paso, que estas solicitaciones están mayoradas, ¿no? 1.2 de la carga muerta, más 1.6 de la carga viva. Son solicitaciones en estado límite último, ¿ok? Factorizadas. Entonces, una vez que nosotros tengamos todas las secciones de columnas para este pórtico, nosotros esas secciones las volvemos a introducir en el modelo, las corregimos en el modelo, y tenemos que volver a correr el cálculo estructural. En este punto, donde nosotros ya hemos corregido las secciones de las columnas, ya es bueno introducir las cargas laterales. Cargas, como pueden ser, viento y sismo, ¿no? Dependiendo de la naturalidad de cada una de estas cargas, bueno, se tomarán las medidas pertinentes. Tanto viento como sismo son cargas un poquito incómodas de calcular, pero el cálculo estructural lo amerita, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos cargado lateralmente la estructura, lo que hacemos es volver a correr el modelo. Con nuestras nuevas secciones de columnas, más nuestras solicitaciones laterales, nosotros nos vamos al cálculo de las resistencias de las columnas, pero ya no solamente resistencias axiales. Ya tenemos que hacer un análisis de las resistencias, tanto axiales como de momento flector. Si nuestras columnas resistían este PU, que generalmente no va a cambiar con el incremento de las cargas laterales, lo que sí van a aparecer son momentos muy fuertes. ¿Y por qué están apareciendo aquí los momentos como si fueran una mariposa, si quieran? Porque generalmente nosotros hemos aprendido que cuando tenemos una columna, los momentos aparecen así, si es que no tenemos cargas distribuidas en la columna. Lo que yo estoy mostrando acá es un envolvente de momentos. Resulta que tenemos diferentes situaciones de carga. Tenemos una carga solamente por peso propio. 1.4 del peso propio. Tenemos otra que es 1.2 del peso propio, más 1.6 de la carga viva. Esa es otra situación de carga. Luego tenemos otras situaciones de carga, combinaciones de carga producto de las cargas laterales, ya sea de viento o de sismo. Entonces se generan muchas situaciones de carga que nosotros tenemos que irlas solapando una sobre otra. Tenemos que generarnos lo que se llama una envolvente de solicitaciones, ya sea de cargas axiales. De momentos. Y este envolvente no es otra cosa que momentos solapados uno sobre otro. Entonces esta columna necesita resistirnos todas estas solicitaciones. Entonces vamos a nosotros obtener de este envolvente de momentos el máximo momento en un extremo, el máximo momento en otro extremo, la carga axial máxima. Y con todos estos datos nosotros entramos a nuestros diagramas de interacción. Dicho sea nuevamente de paso, yo tengo en mi página web un lugar donde ustedes pueden descargarse un programita hecho en Excel de diagramas de interacción para columnas. Entonces, en base a la carga PU y en base al momento MU, nosotros podemos localizar nuestro par ordenado de solicitaciones que va a caer dentro de nuestra área verde o fuera del área verde. Si nuestras solicitaciones caen dentro, la columna resiste. Si las solicitaciones caen fuera, entonces nosotros tenemos que hacer una redimensión de las columnas. Al redimensionar las columnas, vuelven a cambiar las solicitaciones en la estructura. Si yo tengo una columna muy delgada o si yo tengo una columna muy gruesa, eso va a influir en las solicitaciones de esa columna, especialmente las solicitaciones de momento flector. Y al tener nosotros diferentes solicitaciones, al cambiar una sección de columna, eso se transfiere a las vigas. Es por eso que las vigas son los últimos elementos en diseñarse. Si nosotros vamos cambiando las secciones de las columnas, entonces eso va a influir en las solicitaciones de momento flector en las vigas. Y por tanto, yo no puedo tocar todavía el acero de vigas. Yo no puedo determinar el acero de vigas hasta que no haya entendido o hasta que no haya tenido completamente definida la sección de todas mis columnas. Es por eso que tengo que hacer primero todo este trabajo. Bien, entonces nosotros, ya sea que tengamos una columna que nos aguante las solicitaciones o que producto del incremento de momentos, nuestra solicitación que estaba acá se va hacia la derecha y tenemos que redimensionar la columna. La redimensionamos y una vez que redimensionamos estas columnas, todas, las revisamos todas, que generalmente son 20 por piso en 5 plantas, tenemos que hacer este trabajo 100 veces. Nosotros volvemos a correr, bueno, corregimos las secciones, volvemos a correr el modelo y una vez que volvemos a correr el modelo, tenemos nuevas solicitaciones y ahí nosotros hacemos la verificación a pandeo. Para la verificación a pandeo, para la verificación a pandeo, nosotros tenemos que seguir otra secuencia de pasos que ya no es tan larga, pero hay que conocerla bien. Tengo un artículo donde hablaba de que muchas veces el pandeo no es muy bien conocido, no es el tema favorito, lastimosamente en ingeniería, se necesita tener toda una estructura analizada para poder enseñar este tema de pandeo, porque lastimosamente el pandeo, o sea, de una columna, está muy en función de las secciones de los elementos que lo rodean, tanto de las columnas del mismo piso que lo rodean, como de las vigas encima y debajo. Entonces, se necesitan solicitaciones ya prediseñadas para poder calcular una sola columnita a pandeo. Y es por eso que en la universidad nunca he visto que se lo enseñe bien. Bueno, por lo menos a mí no me lo han enseñado muy bien. Vámonos entonces a verificación a pandeo. Para la verificación a pandeo, primero tenemos que determinar si nuestra estructura es arriostrada o no es arriostrada. Si tiene foso de ascensor, lo más probable es que sí sea arriostrada. Si no tiene foso de ascensor, el arriostramiento de la estructura está muy en función del grosor de nuestras columnas, de todas las columnas del piso. Podemos tener pisos arriostrados y pisos no arriostrados. ¡Ojo! Una vez que determinamos eso, vamos a determinar si nuestra estructura puede ser despreciada a pandeo o no. O sea, si tenemos columnas lo suficientemente robustas como para que se desprecie el pandeo, entonces lo pasamos por alto. Pero en muchos casos se da que nuestras columnas no son despreciables a pandeo. Por tanto, tenemos que seguir una secuencia de pasos para poder determinar nuestros momentos magnificados. ¿Qué se analiza en pandeo? En pandeo, lo que básicamente se hace en hormigón es analizar si la estructura es lo suficientemente esbelta. Y si es demasiado esbelta, entonces los momentos que teníamos en el paso anterior, que son estos, M1 y M2, los momentos más grandes, tienen que magnificarse. Si la estructura, si la columna es demasiado esbelta, entonces estos momentos M1 y M2 van a crecer. ¿Sí? De eso se trata el análisis en pandeo en hormigón armado. Entonces, si no se desprecia pandeo, nos vamos al siguiente paso, que es un análisis de deformaciones de segundo orden. Para esto se necesita un análisis no lineal en el programa, necesitamos meter una matriz geométrica de rigidez, además de la matriz de rigidez de la estructura, necesitamos una matriz geométrica que, digamos, que nos guarde las deformaciones de la estructura y vuelva a calcular las solicitaciones en base a la estructura deformada. ¿Sí? Eso no es difícil, es solamente ingresar una matriz geométrica más en nuestro programa. O si utilizan un programa estructural ya prediseñado, lo único que hay que hacer es activar la opción P delta para que nos calcule las deformaciones de segundo orden. Calculadas las deformaciones de segundo orden, lo que hacemos es verificar si ese incremento de solicitaciones junto con la esbeltez de nuestra columna nos incrementan el momento crítico. Una vez que tenemos el momento crítico que reemplaza a M2, M2 es el momento más grande entre estos dos. ¿Sí? Nosotros sacamos M1 y M2 y M2, que es el momento más grande, lo introducimos aquí a las abscisas. Eso cuando nosotros estamos diseñando una columna corta. Cuando nosotros diseñamos una columna por pandeo, nosotros tenemos que reemplazar M2, la reemplazamos por MC. MC es el momento crítico que generalmente es un momento incrementado en función a fórmulas que nos da la norma para nosotros luego este MC introducirlo nuevamente al diagrama de interacción y ver si cumple. Puede que M2 esté, estaba por acá y debido a la esbeltez de la columna, MC va a, va a desplazar, digamos, nuestras solicitaciones a la derecha, a la derecha hasta que se salga de nuestra parte segura del diagrama de interacción de columnas. Si se saliera, entonces hay que volver a rediseñar la columna, hay que volver a engrosarla y volver a correr el análisis. Ven que este es un trabajo iterativo de columnas, es generalmente lo más complejo que tenemos en una estructura, el análisis de columnas. Las columnas son los elementos más delicados de la estructura junto con las zapatas. Vigas se arreglan, losa se arregla, columnas es más difícil pero todavía se arregla, zapatas se los dedico, no es, no es para nada fácil de arreglar. Por un lado, hay que elevar la estructura pero el problema al elevar la estructura se eleva con gatas y digamos que uno busca la manera de elevar la estructura, el asunto es dónde apoyan ustedes las gatas, ¿no? Entonces, o los gatos, entonces es un problema bien, bien complicado este de recalzar zapatas. Vámonos al siguiente paso. Entonces, acá en el paso anterior para cerrar, nosotros hemos incrementado los momentos de nuestras columnas esbeltas y una vez que hemos incrementado esos momentos volvemos a verificar si resisten mediante el diagrama de interacción. Si resisten, nos vamos recién al siguiente paso. Corremos nuevamente el modelo porque se van a generar nuevas solicitaciones, vemos que todas las solicitaciones cumplan con las resistencias y aquí hacemos una pequeña verificación de deflexiones. Es un relajo la verificación de deflexiones porque por un lado hay que tomar la sección fisurada de las piezas de vigas y de columnas y por otro lado hay que no solamente considerar las deformaciones instantáneas que son deformaciones en el momento en el que nosotros cargamos la estructura. Resulta que el hormigón tiene un término que se llama fluencia del hormigón creep en inglés que se refiere a que el hormigón va perdiendo va perdiendo módulo elástico. El módulo elástico es la relación entre el esfuerzo que nosotros le aplicamos a un elemento y su respectiva deformación. Si el módulo elástico es alto como del acero entonces a un esfuerzo dado este elemento no se va a deformar mucho. Si el módulo elástico es bajo como del neopreno entonces este elemento se va a deformar bastante. Resulta que el hormigón tiene un módulo elástico que va disminuyendo con el tiempo con los años y eso es lo que genera fisuras en las estructuras. No es que se asiente al suelo como mucha gente piensa es el hormigón perdiendo módulo elástico y eso es bien complejo de analizar en un análisis estructural y es por eso que es mejor respetar las secciones mínimas de las tablas que nos dan las normas. ¿Ok? Entonces ahí en verificación de deflexiones nosotros tenemos que en general cumplir que las deflexiones reales que nosotros tenemos en el rojito sean menores a L sobre 480 que es el caso digamos más delicado para las estructuras pero generalmente es el caso que más se da. Nosotros necesitamos cumplir esta relación de L sobre 480 en todos los casos donde nosotros tengamos elementos estructurales frágiles como vidrio, como cerámica o como tabique o sea cerámica de pared de revestimiento estuco o elementos frágiles como el tabique. Todos estos son elementos de cerámica frágiles entonces nosotros necesitamos que nuestra estructura no se deforme mucho si se deforma mucho se fisura mucho. ¿Ok? Entonces, bueno una pequeña verificación de nuestras deflexiones y si cumplen ya continuamos con el diseño de vigas. Recién después de todo este trabajo hacemos el diseño de vigas. Para el diseño de acero de vigas valga la aclaración tengo otro programita también en mi página web donde ustedes introducen los datos de sección de vigas resistencia de materiales y les da la cantidad de acero que necesitan para su viga. Lo único que necesitan ustedes es conocer la carga. ¿Ok? Entonces aquí nosotros tenemos que hacer verificación a flexión verificación a cortante verificación a torsión ¿no? De las resistencias de las vigas armarlas para que resistan a las solicitaciones de las cargas y luego pasamos al diseño de losas. En el diseño de losas se hace exactamente lo mismo. Tenemos nosotros las cargas en la losa calculamos la flexión en función de la flexión nosotros calculamos una cantidad de acero y se hace una verificación a cortante. En losas generalmente no se refuerza con estribos a cortante. Cuando nosotros tenemos un cortante muy alto respecto a la resistencia de la losa lo que hay que hacer es incrementar la losa. Ahora tanto en vigas como en losas si nosotros incrementamos la sección o cambiamos la sección de una viga o de una losa hay que volver a correr el modelo y volver a volver a verificar que todos los elementos cumplan con las solicitaciones. Tenemos que volver al paso 4 si no me equivoco donde nosotros volvemos a calcular las solicitaciones. Obviamente ya vamos a tener todo más o menos predimensionado. Si nosotros cambiamos la sección de una viga o incrementamos la sección en 5 centímetros o una cosa así no van a haber grandes variaciones en las solicitaciones y todo más o menos va a estar bien. Pero si nosotros cambiamos abruptamente una sección de losa o cambiamos abruptamente una sección de viga o quitamos una viga entonces ahí eso va a repercutir obviamente otra vez en todas las solicitaciones y hay que volver pasos atrás. Una vez que hemos calculado vigas y losas se va uno al cálculo de zapatas o fundaciones que es generalmente uno de los últimos pasos a pesar de ser uno de los primeros elementos que se construye es uno de los últimos elementos en calcularse. Y en el diseño de zapatas nosotros requerimos un estudio de suelos nosotros a partir del estudio de suelos más las cargas que tenemos hacemos una verificación de los esfuerzos del suelo esto en base a teorías de falla como Terzaghi como Meyerhof tenemos varias entonces mediante todas esas teorías de falla nosotros verificamos que los esfuerzos aplicados sobre el suelo sean menores a las resistencias que son esfuerzos también las resistencias admisibles del suelo y nosotros vamos variando la dimensión de nuestras zapatas la dimensión de la base de las zapatas para que esto se cumpla y una vez que nosotros tenemos la dimensión de la base de nuestras zapatas recién nos vamos al diseño de hormigón porque ya conocemos nosotros los esfuerzos reales que van a actuar en la base de la zapata entonces ahí nos vamos nosotros al diseño de hormigón una vez que nosotros tenemos entonces la dimensión de la base escogemos la altura en función a la dimensión de la base de la zapata y escogiendo la altura nosotros ya sabemos más o menos la resistencia de la zapata a cortante verificamos el punzonamiento de la zapata si es que no cumpliera incrementamos la altura y una vez que tenemos ya la altura definida de la zapata la diseñamos a flexión ahí es donde entran los aceros de la zapata y con esto nosotros terminamos nuestro diseño y ahí es donde nosotros empezamos ya con todo el dibujo de planos y con la impresión de la memoria de cálculo para entregársela al cliente esos son los pasos que podrían variar un poquito en función a la perspectiva del calculista si quieren por ejemplo yo tenía un paso 7 donde hacía la carga de las cargas laterales ustedes lo pueden hacer directamente en pasos anteriores donde están cargando la carga viva muerta ahí directamente ya le cargan las cargas laterales pequeñas divergencias por ese lado pero no más generalmente esta es la secuencia de pasos que hay que seguir no se pongan a calcular vigas antes de tener las secciones de columna bien definidas porque luego cuando cambien las secciones de columna todas sus solicitaciones de vigas van a volver a cambiar y todo el trabajo que hayan hecho de cálculo de aceros en las vigas no va a servir para nada eso es en conclusión ok que les haya servido el video chicos que les sea de mucho provecho nos vemos en un siguiente video adiós chau